Para la escritora argentina Claudia Piñeiro, haber recibido el premio Sor Juana Inés de la Cruz 2010, no es motivo para entrar en una zona de confort. Los premios son una gran oportunidad, un premio como el Sor Juana, que es tan importante, a mí me dio la oportunidad de que en México me conozca mucha más gente, y los premios cada uno, según sus características, te dan oportunidades. Después vos tenés que seguir trabajando, como decís vos, y esforzándote con las próximas obras, porque si uno solamente ganó un premio y ahí se quedó su carrera literaria, es desperdiciar esa oportunidad. Entonces, bueno, cada libro para mí es un desafío. La autora de Una suerte pequeña indicó que en sus novelas busca la incomodidad de la estructura narrativa. Yo creo que mis novelas, excepto Betibur, no son policiales, pero todas tienen alguna línea del policial. Entonces, lo que yo no quería es que la escritura me llevara nuevamente a esa zona del confort, porque para mí la estructura del policial, que es una estructura de la ética, de la verdad, que uno tiene que salir a buscar, a contar qué fue lo que pasó, es una estructura narrativa cómoda, porque ya te dice hacia dónde vas. Entonces, no quería que me vuelva a pasar eso, quería estar en la incomodidad de salirme de esa zona de confort y que la historia fuera para donde tiene que ir, ¿no? Con información de Luis Galindo e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.